Bueno, pues ya se empiezan a escuchar las notas o noticias y rumores sobre algunas novedades que veremos en el Salón del Automóvil de Ginebra en esta edición 2018, entre ellas. La empresa suiza Rinspeed, que estará presentando su opción de transporte inteligente para zonas urbanas. Es un vehículo autónomo de nombre Snap, usa inteligencia artificial y su chasis se espera, se separa de la cabina para ofrecer múltiples usos. PAL-V, por su parte, presenta el primer modelo para producción en serie de un automóvil que despega. Tiene capacidad para dos personas y puede alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora. En modo avión tiene una autonomía máxima de 500 kilómetros. En la primera entrega se venderían solo 90 unidades. El fabricante ofrece dos versiones, una de casi 600 mil dólares, otra de 400 mil dólares. También está sumada a la carrera para la producción de vehículos que despegan Porsche. La compañía anunció su intención de desarrollar una versión para transporte compartido de pasajeros. Esta empresa proyecta asociarse con un conjunto de empresas que ya está trabajando en los diseños.